Gloria a Dios, Aleluya, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús, Aleluya, gracias Señor, Tú eres Rey de Reyes, Tú eres Señor de Señores, Señor el Todopoderoso Dios Podemos confiar en Ti Señor mío, podemos tener la plena, Aleluya, la plena seguridad de que Tú te encargas de cada detalle en nuestra vida Señor Jesús Te alabo Señor, te doy gracias, te doy gracias Señor, Aleluya Señor, yo puedo saber que aunque el mundo se está desmoronando alrededor mía Yo puedo estar firme sobre la roca, Aleluya Señor, estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, Aleluya, vamos a tomar unos minutos para hacer una oración Por la matanza que hubo en Texas, más o menos como una hora de donde vive mi mamá Conocemos gente en ese pueblo y queremos estar orando por ellos, están pasando por traumas que nunca se imaginaban Y queremos tener, rodearlos de la consolación, de la presencia de Dios Que los que no conocen a Cristo, que es esa una oportunidad que ellos llegan a conocerla a Él Vamos a levantarlos en oración, esas familias allá en Ubaldi, Ubaldi, Texas Aleluya Padre mío, ahorita mismo Señor pedimos por esas familias Aleluya Señor, declaramos en el nombre de Jesús, atamos a Satanás de sus vidas Los pensamientos que el enemigo quisiera traer contra ellos, Aleluya en el nombre de Jesús, los rendimos inútiles Ninguna arma forjada contra ellos prosperará Señor sabemos que los niños son tuyos, están en tu presencia Señor pedimos por esas familias Señor que están rodeados de tu consolación Que tu Espíritu Santo esté con ellos, que tus ángeles están ahí para protegerlos, para cuidarlos en ese momento Pedimos Señor que ese sea un tiempo que ellos pueden llegar a conocerte A entregar sus vidas a ti, para que puedan estar reunidos con sus hijos un día de estos Padre mío Aleluya Señor pedimos tu protección y tu amor Aleluya ese paz Señor en medio de esa situación donde a veces uno ni sentimientos tiene No sabe ni que pensar en situaciones así Señor sentimos esa compasión tuyo por ellos Aleluya y pedimos Señor que tu los cuidas Que tu los protege Señor mío Que ellos sienten Señor que están en la palma de tu mano Protegidos y cuidados Y esa consolación tuyo que no podemos recibir de ningún otro lado Sea sobre ellos Señor Sobre manera especial Grande Señor Ese pedimos en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Podemos cantar una parte de eso otra vez Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiembla de Cristo, Cristo La oscuridad tiembla de Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiembla de Cristo, Cristo Gracias Jesús Aleluya Gracias Señor Aleluya Que bueno es el Señor Aleluya El todopoderoso Cristo El todopoderoso Dios Aleluya Está en nuestro lado Aleluya Siempre podemos tener esa plena confianza Que estamos en la palma de su mano Gloria a Dios Gloria a Dios Pueden ocupar sus lugares Quiero dar gracias a ese maravilloso equipo de alabanza Como están bendecidos Gloria a Dios ¿Cuántos dan gracias a Dios? Aleluya Tenemos uno de los mejores equipos de California Y se están mejorando cada vez más y más Yo me siento muy bendecidos tenerlos Gloria a Dios Y ese lugar que se está llenando más y más y más Al rato van a tener que llegar temprano Si quieren asiento Amén Gloria a Dios Como en inglés a veces se tienen que ir ahí al South Hall Porque no caben aquí Eso es lo que va a pasar con lo del español Gloria a Dios Seguimos invitando Seguimos hablando a la gente Dios va a hacer la obra Podemos tener esa plena confianza en Él Gloria a Dios Ahora el nombre de sermón ahora es ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Todo lo que estamos viendo Todo lo que está sucediendo Algunas cosas que tengo aquí El precio de la gasolina En el estado de Washington Están preparando para poner En los tanques Que sean dos dígitos de dólares Para que sean de 10 dólares para arriba Se están acomodando todo eso ya Para que pueden tener El precio de la gasolina De 10 dólares y más Gloria a Dios No sabemos dónde se va a parar todo eso Pero una cosa si tenemos Es que Dios nos dijo desde antes Que en los últimos tiempos La inflación El de la devaluación de las monedas Todo eso iba a suceder De tal manera que uno iba a tener que trabajar Todo el día Para comprar una pieza de pan Fíjense ahí en Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 6 Aquí los ángeles están abriendo Este Los sellos Y yo oí una voz Que salió entre los cuatro seres vivientos Decía Un pan de trigo O tres panes de cebada Costarán el salario de un día Y no desperdicies No desperdicies el aceite de oliva Y el vino Es como 120 dólares Para un solo pan Que uno tendría que trabajar todo el día Para tener eso Ahí es donde un padre de familia No podría ganar suficiente Para dar de comer a su familia Tendría que llevar la esposa Y los hijos para trabajar Nomás para alcanzar a comer Vienen tiempos Dice la Biblia Donde van a ser Donde los tiempos Van a ser muy difíciles Muchas de las cosas Que vemos Que está sucediendo En el mundo Ahorita las matanzas En lo del Buffalo New York Nueva York O aquí mismo En Santa Ana California El hermano Noé Andaba ahí Unas cuantas cuadras De ahí Cuando sucedió Ese evento Ahora en Halloween Balasearon a alguien Ahí enfrente de nuestra casa Así en la calle Enfrente de nuestra casa Gracias a Dios No murieron Pero muchas cosas Están sucediendo Ahora Como les digo De una hora Donde vive mi mamá Mataron todos esos niños Pero la Biblia También habla Que en los tiempos En los últimos tiempos Serán así Mateo En Mateo capítulo 24 Los discípulos Llegaron con Jesús Y le preguntaron Díganos Cómo van a ser Los últimos días Cómo van a ser Los últimos tiempos Explícanos Cómo va a ser Todo eso Y les da un largo Discurso Pero en medio De eso Él dijo Cuando el Hijo Del Hombre Regrese Será como En los días De Noé En Génesis 6 11 Dice Ahora bien Dios vio Que la tierra Se había corrompido Y estaba llena De violencia Así era En los días De Noé Jesús dijo Así va a ser Cuando yo regreso Así va a ser La situación Aquí en la tierra De hecho Sabemos que estamos En los últimos días Por muchas de las Profecías Que están cumpliendo Pero en Segundo de Timoteo 3.1 Segundo de Timoteo 3.1 Dice Timoteo Es bueno Que sepas Que en los últimos días Habrá tiempos Muy difíciles Tiempos Muy difíciles Habla La Biblia De guerras Y rumores De guerras Amenazas De guerras Muchas cosas Que va a estar pasando En los últimos tiempos Que no se miraban En los tiempos De Jesús Muchos no se imaginaban Cosas que ahora Nosotros estamos viviendo El imperio romano Tenía sujeto Todo el mundo Que ellos conocían En ese tiempo Esas guerras No existían Y Jesús Estaba prediciendo Algo que iba a venir Que aún en nuestros tiempos Se está poniendo Cada vez peor Ahí en ese mismo discurso De Mateo 24 Jesús dijo O irán de guerras Y amenazas Y amenazas De guerras Pero no se dejen Llevar Por el pánico Es verdad Que esas cosas Deben suceder Pero el fin No vendrá Inmediatamente Después Una nación Contra Entrará en guerra Contra otra Y un reino Contra otro reino Habrá hambres Y terremotos En muchas partes Del mundo Sin embargo Todo eso Es solo El comienzo De dolores De parto Luego vendrán Más Luego vendrá Más Ahora si empezamos A poner a ver Lo de los terremotos Aquí en la tierra Ahorita En un periodo De dos Tres semanas Hay más terremotos De lo que antes Se tenían registrado De más de 50 años O sea En pocos días Están haciendo Más Y más Dios sabía Todo eso Dijo que La ciencia Aumentará Y otros Muchos Escrituras Que pudiera haber Para establecer Que sin duda Nosotros Estamos viviendo En los últimos Tiempos Nosotros Estamos viviendo En los últimos Tiempos Entonces ¿Cuál es nuestra Posición en la iglesia? ¿Qué es lo que Debemos de hacer? Bueno Una de las cosas Que necesitamos entender Que Jesucristo Fue al cielo Está sentado A la diestra Del Padre Esperando Que sus enemigos Se han puesto Por estrado De sus pies Nosotros La iglesia Tenemos autoridad Sobre Satanás Y Jesucristo Está esperando Que nosotros Tomamos Esa autoridad Y ponemos A Satanás Los enemigos De Jesucristo Bajo sus pies ¿Dónde se colocan Los pies En un cuerpo? Se coloca En la cabeza ¿Dónde se coloca? Abajo del resto Del cuerpo ¿Verdad? Se refiere A la iglesia No es Jesucristo Que lo va a hacer Que es la cabeza Somos nosotros Aquí En la tierra Que vamos a poner A Satanás Bajo nuestros pies Gloria a Dios Y vamos a ver Victorias Que el mundo No ha visto Pero aún así En el mundo Algunas de las cosas Se va a poner Peor y peor Antes de la venida De Cristo La Biblia Ya lo establece Entonces ¿Cuál es nuestra Parte en eso? Lo primero Es que no debemos Entrar en pánico Ni se sorprenda Dijo Jesús Eso lo voy a leer Otra vez Mateo 24 Versículo 6 Oirán de guerras Y amenazas De guerras Pero no se dejan Llevar por el pánico Es verdad Esas cosas Deben suceder Pero el fin No vendrá Inmediatamente después O sea todavía Después de eso Va a haber más cosas Entonces No debemos Entrar en pánico Como creyentes Debemos siempre Mantenernos en fe Las promesas De Dios Siguen en pie Para nosotros Hasta que venga Jesucristo Hasta que estamos En la presencia De Dios Aquí el tiempo Que tenemos aquí La autoridad Que Jesucristo Nos ha dado Aquí en la tierra Podemos seguir Tomando esas promesas Haciéndolo realidad En nuestras vidas Por la fe Dios estableció Que usamos Nuestra fe Para tomar Sus promesas Y hacerlo realidad Aquí ¿Cuántos saben Que Dios ya hizo Todo lo que Él va a hacer Para esas promesas Cuando Cristo Estaba en la tierra Por decir Nuestra sanidad Cristo ya hizo Todo en lo que Él va a hacer Para que yo sea sano Y a veces Yo tengo que Ponerme firme Contra el enemigo Porque ahí Me está trayendo Cosas Uno que está Sirviendo al Señor El enemigo va a hacer Todo lo que puede Para pararnos Pero Dios ya hizo Todo lo que Él va a hacer Cristo pagó El precio Por su llaga No dice la Biblia Que seré sanado Dice que Hemos sido Sanados Amén Entonces ¿Qué es lo que hago? Refiero a una verdad Espiritual Que ya existe Que yo por mi fe Lo tomo Y lo hago Una realidad Aquí en la esfera física Donde yo tengo La autoridad De tomar lo que Ya está hecho Y aparecerlo aquí Amén Eso es lo que Es la fe Entonces Todas nuestras necesidades Dios dice Que serán suplidos Podemos confiar En el Señor Por todas las cosas De hecho Dios me ha estado Mostrando Casi desde Un poquito antes Del tiempo De COVID Dios me había estado Mostrando Yo le platicaba Con Ana Y otros A lo mejor Un que otro De ustedes Este Que vienen Tiempos difíciles Vienen tiempos Donde la iglesia Vamos a tener Que estar firmes En Cristo Inmovibles Que no podemos Ser sacudidos Tenemos que estar Fuertes Y establecidos Donde Dios Nos ha puesto De hecho En Hay dos reinos Dice la Biblia Entonces si vamos A estar firmes Necesitamos entender Cómo es eso Cómo podemos Estar firmes Si yo estoy Aquí en este mundo Si yo estoy Aquí en este mundo Y en mi trabajo Me están pagando Menos y menos Los precios Están subiendo Más y más Cómo puedo Gracias Tengo uno Sí Muchas gracias Este Los precios Están subiendo Más y más Parece que Se va a disminuir Mi habilidad De suplir Las necesidades De mi familia ¿Ya? Pero cuántos Saben que El fuente De mis ingresos No es mi trabajo Eso solamente Es la herramienta Que Dios Está usando ahorita Para suplir Mis necesidades Pero Dios Es el que Promete Suplir Mis necesidades Amén Entonces en medio De esa situación No importa Cómo se mira Yo Voy a confiar En Dios Entonces hay dos Reinos Dice la Biblia Que yo estoy Sentado En lugares celestiales Con Cristo Jesús Ok Hay un reino Aquí en la tierra En la sistema Babilónica ¿Han oído Del sistema Babilónica? En la profecía Hablan mucho De eso Y se está viendo Eso más y más Cómo trabaja El mundo La mentalidad De la gente En el mundo Es muy fácil Que nosotros Podemos llevar Con esos pensamientos Pero necesitamos Entender Que no somos De ese reino Nosotros somos Del reino De Dios Y aquí solamente Somos embajadores ¿Cuántos vivieron En México En la década De los ochentas? Unos cuantos ¿Cuántos todavía No nacían En la década De los ochentas? Ya no me siento Tan joven Gloria a Dios Se está avanzando Los años Pero todavía Tengo 45 años Fuertes en mí Dios me va a usar Apenas voy A la mitad del tiempo Pero ya estoy Mucho más preparado Que los primeros 45 Dice que Cuídese El diablo Va a tener que estar Tomando sus tranquilizantes Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vamos a hacer Grandes cosas Para el Señor Entonces Hay dos reinos Yo soy del reino De Dios Aquí en la tierra Yo solo soy Un embajador En la década De los ochentas En México Hubo mucho De evaluación Este Llegué a ver Un billete De 10 mil pesos Un señor Tenía tres De ellos Eso era Su jubilación Eso era Su jubilación Con cada uno De ellos Pudiera haber Comprado Un carro nuevo Cuando yo Lo tenía En la mano Valía Aproximadamente 20 30 dólares Ahorita Yo creo Vale Unos 90 Unos 50 centavos Será Todo es lo que Devaluó Desde los Desde el tiempo Que él se jubiló Al tiempo Que ya Quería vivir De ellos Ya no Ya no valían Ya no valían Si nosotros Queremos Poner nuestra Confianza En lo de aquí No va a funcionar Pero si Entendemos Que yo solo soy Un embajador Aquí Porque en ese Tiempo Había un embajador De Estados Unidos En México ¿Sabe que tan Preocupado Él estaba Por la economía Mexicana? Nada Nomás por sus Amigos La gente que Conocía Pues preocupaba Por ellos Pero para Sí mismo Su familia Y todo No estaba Preocupado ¿Por qué? Porque sus Ingresos Venían de Estados Unidos Él sabía Que de aquí Estaba todo bien Él iba a seguir Recibiendo Pero nosotros No tenemos Nuestros ingresos De algo así Como de Estados Unidos Que gracias a Dios Ha sido fuerte Hasta ahorita Nosotros tenemos Nuestros ingresos Desde el cielo Donde nunca Cambia nada Donde se Apavimentan las Calles con oro Donde nunca Hay falta De ninguna Cosa Y es nuestra Responsabilidad Establecer Su reino Aquí en la Tierra Enseñar a la Gente Tú puedes Tener provisión Hasta más allá De lo que Puedes imaginar Tú puedes Tener sanidad En tu cuerpo Tú puedes Tener paz Tú puedes Tener Consolación Del Espíritu Santo En cualquier Situación Aunque todo Está desmoronando Alrededor Tuyo Tú puedes Tener Esa plena Seguridad Que no te va A pasar Nada Aunque Caen mil Alrededor De ti Diez mil A tu diestra Tú puedes Seguir en pie Porque estamos Pasados Sobre la Roca Que es Jesucristo Amén Gloria a Dios Entonces nosotros Seguimos En fe Gloria a Dios En romanos En hebreos Capítulo 12 De lo que hablaba Va a haber un Sacudamiento De hecho El contexto De eso Se habla De donde Moisés Estaba al monte Al pie del monte De Sinaí Y él estaba Con miedo La montaña Se sacudía Decían Hasta que si Subía un animal Lo tenían que matar Con una lanza Salía humo De la montaña Entonces Dios le dijo Ven acá Él subió Y habla así De los diferentes Reinos Todo Hebreos Capítulo 12 Pero en el Versículo 27 Habla de otro Sacudamiento Que va a venir Donde no solo Se va a sacudir La tierra Dice la Biblia Sino el cielo Y la tierra Y todo lo que No está firme Lo que no está Puesto Firme La palabra De Dios En Jesucristo Va a caer Va a caer Entonces Dios Está como quien dice Aprovechando Esos sacudamientos Que si viene Por el diablo No es Dios Haciendo maldad Contra la tierra Es el enemigo Pero Dios Está usando Esa situación Para separar El trigo De la ¿Cómo se llama? De la cizaña Amén Entonces nosotros Necesitamos estar Asegurados Me fijo En la palabra ¿Qué dice Dios? A mí no me importa Lo que está sucediendo No me importa Las enfermedades Van a venir Más y más La Biblia Ya lo dice COVID y el Eso del chango Que está saliendo Ahorita Y otros muchos Que saldrán Es solamente El principio La Biblia Ya lo dice Es claro Mucha gente En el mundo Se va a morir La Biblia Habla de altos Porcentajes De gente Que va a perder Sus vidas A esas enfermedades Pero esas enfermedades Si nosotros Estamos basados Sobre las promesas De Dios En la palabra De Dios No puede tocar Nuestra morada Dice la Biblia Gloria a Dios Aleluya Entonces lo primero Es que no podemos Entrar en pánico No podemos Asustarnos Con eso Tenemos que seguir En fe Ten cuidado De no correr Al sistema De Babilonia En lugar de correr Al reino De Dios Gloria a Dios Aleluya Tenemos que estar Tan fijos En la palabra De Dios Para que nada Para que nada Más Nos haga importancia Se nos hace Como cualquier cosa Porque sabemos Que el todopoderoso Dios Dice Que el suplirá Mis necesidades El todopoderoso Dios Toma cuidado De mi El salmo 33 Versículo 18 Dice Pero el Señor Vela Por los que Le temen Por aquellos Que confían En su amor Inagotable Los rescata De la muerte Los mantiene Con vida En tiempos De hambre Nosotros ponemos Nuestra esperanza En el Señor Y Él es nuestra ayuda Y nuestro escudo Amén Gloria a Dios Él cuida De nosotros Él cuida De nosotros Pero Aquí En la tierra Nosotros somos De la autoridad Para tomarlo A veces Uso el ejemplo De un policía Si el alcalde Manda una policía Aquí a un crucero Donde no está Funcionando El semáforo Y la policía Tiene Poquito timidez No está seguro De la autoridad Que tiene Y se pone Ahí en la banqueta En la esquina Queriendo agarrar La atención De los carros No todos Le van a hacer caso ¿Cuántos saben Que hay gente rebelde? Si hay gente rebelde Creen que la gente Es rebelde Conozcan al diablo El diablo No nos va a hacer caso Hasta que lo ponemos En pie Hasta que le diga No hasta aquí Nomás te paras Entonces tenemos Que meternos ahí En frente de la calle A media calle Aunque venga Con un trailer O lo que sea Y le decimos Sabes que aquí Te paras Aunque yo no tengo El poder De pararlo Pero cuando yo estoy En fe Jesucristo Manda los ángeles Necesarios Para parar Lo que sea Nada Ninguna cosa De ninguna manera Me hará daño Dijo Jesús Entonces yo puedo Tener esa plena Confianza Con toda la autoridad Que Jesucristo Mismo me dijo Me dio Y decirle al enemigo Sabes que Por aquí no llegas Pero si no lo hago yo No va a suceder La responsabilidad Es nuestra El enemigo Va a seguir pasando Por encima De nosotros Hasta el punto Que lo dejamos Pero cuando tomamos Esa autoridad Que Jesucristo Nos ha dado Podemos parar Al enemigo Gloria a Dios Necesito que escuchan Un poquito más rápido Se me está acabando El tiempo Algunos me están mirando ¿Por qué me echan La culpa a mí? Es una broma Estaba Un pastor Predicando ahí De los últimos tiempos Y que tan Mal se iba a hacer Y todo Y le dio sed Y le dijo A su escudero ¿Me traes agua Mijo? Joven Dijo Joven Mi agüita Y el muchacho Dijo Ay pastor Usted también Me agüita Gloria a Dios Aleluya Aquí no nos agüitamos Seguimos en fe Gloria a Dios Entonces apenas Vamos al punto Número dos Este Sé un testigo Audaz Y defiende La palabra Sé un testigo Audaz Y defiende La palabra De Dios Hechos 14 3 Pero los apóstoles Se quedaron ahí Por mucho tiempo Predicando con valentía Acerca de la gracia Del Señor Y el Señor Demostrando Que Que el mensaje Era verdadero Al darles poder Y hacer señales Milagrosos Milagrosas Y maravillas Tenemos Tenemos que estar Dispuesto a seguir Hablando a la gente Hoy más que nunca Hoy más que nunca Necesitamos llevar La palabra de Dios A la gente No podemos Distraernos en eso Testificar Acerca de Jesús Acerca de la cruz Decirles que pueden Ser perdonados Hablarles acerca De la vida eterna Advertirles Sobre el infierno Contarles Lo que viene Después Que es Cuál es la situación Hay mucha gente Que no sabe Hay mucha gente Que no sabe Lo que está sucediendo Sus papás No los enseñaron Bien En la escuela No lo han enseñado Rara vez Pero si me ha tocado Hablar con alguien Que dice Yo si he oído De Jesús Pero no sé De qué se trata Que me toca La oportunidad De contarlos Por primera vez Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Creador De todo el universo Que Él los ama Tanto Que Él dio Su vida En lugar de ti Para que tú Pudieras tener Vida eterna Y solamente Tienes que aceptarlo Tenemos que hablar Con denuedo Con esa valentía A toda la gente Cada más Cada vez Cada vez más Se está separando Los que confían En el sistema De este mundo De los que Son del reino De Dios Este Algunos Empiezan a fijarse Mejor en Qué es lo que van A decir de mí Qué van a pensar Si les hablo No podemos tener Esos actitudes No podemos tener Esos miedos Es La gente Está caminando Por un lugar Donde no sabe Lo que hay Más delante Pero es Un voladero Es un barranco Y ya cuando Llegan ahí Es demasiado tarde Se están cayendo Al infierno Por toda la eternidad Yo creo Que va a haber Muchas situaciones Cuando llegamos Al cielo Donde va a haber Gente Como la Como el hombre rico Decía Abraham Este Bueno no como decía Él Pero como pudo verlo Pudo hablar con él Que a lo mejor Nos van a decir Por qué no me advertiste Por qué no me dijiste Lo que me pasaba Por qué no me dijiste Hacia dónde iba Ahora no tengo esperanza Ahora no puede cambiar Mi futuro Por toda la eternidad Un sufrimiento Que ni siquiera Podemos imaginar Aquí en la tierra El sufrimiento Que va a ser Allá Pero nunca para Nunca cambia Tenemos que Hablar a las gentes Tenemos que dejarles saber Qué es lo que Está pasando Hay muchas maneras De hacer eso Pero Podemos ver Como Pedro Con su audacia Hablaba hasta Las multitudes Después de haber Tenido miedo De ellos Ahí está parado Hablando a las multitudes Ustedes Crucificaron El Cristo Ustedes Crucificaron El Hijo De Dios Regañándoles Así Enfrente De todos Podemos Testificar Como la hacía El ciego Con su sencillez Antes estaba Y yo no sé Todas las respuestas Pero antes Estaba ciego Ahora veo Jesús lo hizo Y querían Hacerle más Preguntas A discutir Con él Le digo Yo no sé Antes estaba ciego Toda la vida Ustedes me conocían Ahora veo Jesucristo Lo hizo Con nuestro Testimonio De lo que Dios Ha hecho Con nosotros La mujer Samaritana Su forma De invitar A la gente Ven verás Hay un hombre Tiene que oírlo Me ha dicho Todo lo que me ha pasado Tienen que venir A oírlo Será ese el Cristo Será ese el Mesías Que iba a venir Podría ser Como Pablo Con su Con sus estudios E intelecto Como Describía El libro de Romanos Todos los detalles Del Evangelio Lo que hizo Cristo Por nosotros Como estamos ahora En Cristo Jesús Gloria a Dios Con todas sus promesas O Mateo Eso me gustó mucho Invitando todos Sus amigos A una fiesta En honor a Jesús Invitando todos Vengan a mi casa Venga les invito Les voy a A dar una cena Como mi hermano Mario José Mario Digo Mario José Mario Este Este Vamos a hacer una carne asada Invitamos todos Así Este Así era Mateo Invitó todos sus amigos A una fiesta En honor a Jesús Donde Jesús Ya pudo Hablarles Este Cuando Mi hermano Joe P Tuvo su cumpleaños Nos invitó Mucha gente Ahí Nos invitó Allí Y luego Llegó Y hubo un tiempo De alabanza Y nos predicó La palabra De Dios Amén Gloria a Dios Tenemos que aprovechar Esas oportunidades O como Dorcas Tabita Dice la Biblia Siempre haciendo Buenas acciones Y ayudando A los pobres Todas Son cosas Que nosotros Podemos ayudar Usar Maneras En que podemos Alcanzar La gente Gloria a Dios En Mateo 28 10 28 Dice No temen A los que Quieren matarles El cuerpo No pueden Tocar el alma Temen Solo a Dios Quien puede Destruir Tanto el alma Como el cuerpo En el infierno Gloria a Dios Ese es cuando Jesucristo Estaba mandando Los discípulos Para predicar Por primera vez Vayan Vayan Este Cuando llegan A una casa Deja tu paz Allí Este Si no te recibe Al salir Sacude el polvo De tus sandalias Este Y era un Un mensaje sencillo El reino de Dios Ha llegado El reino de Dios Ha llegado Y luego dice Sanar los enfermos Limpiar los reposos Resucitar los muertos Gloria a Dios Gloria a Dios Un mensaje Muy sencillo Ve y hagan eso Este Así decía un pastor Alguien llegaba Este hermano Ore por mí Yo quiero saber Si Dios quiere Que Que tome ese trabajo De maestro O Acá De En la administración De una empresa Y el hermano dijo El que quieras Pero Sanar los enfermos Resucitar los muertos Limpiar los leprosos Predica que el reino Del cielo De los cielos Está aquí Amén Pero quiero saber La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que sanar los enfermos Limpiar los leprosos Resucitar los muertos Y predicar El reino de los cielos Está aquí Lo demás Escoja lo que quieras Dijo Amén Gloria a Dios Aleluya De hecho en los últimos tiempos Llegamos a ser Arrestados Entonces los arrestarán Los perseguirán Los matarán En todo el mundo Los odiarán Porque son Mis seguidores Ahorita en Estados Unidos No tenemos eso Pero ahorita Aproximadamente Cada día En el mundo Se muere Como 275 Mártires Cristianos Todos los días Por su fe En Jesucristo Como 275 Todos los días Todos los días Todos los días Recibirán su recompensa Pero en el libro De Apocalipsis Nos dicen Que están ahí esperando Diciendo Señor Hasta cuando Vas A Vengar nuestra sangre Y Jesús Les dijo Un tiempo más Poquito más Poquito más Pero eso Será hecho Hagan discípulos Dice la Biblia Que debemos de Hacer discípulos De Jesucristo Nosotros De hecho lo que Él dijo a sus discípulos De gracia Recibiste Da de gracia De gracia Recibiste Da de gracia Nosotros Todo lo que tenemos Ha sido dado A nosotros Por la gracia De Dios Su poder Obrando En nuestras vidas Obrando Y no podemos Detener eso Tenemos que llevarlo A la gente Que es el mensaje El mensaje Es sencillo Hay buenas noticias Y malas noticias Las malas noticias Es decir que Todos hemos pecado Estamos destituidos De la gloria de Dios No hay justo Ni a un uno Dice la Biblia Todos hemos pecado De hecho dice Si uno dice Que no ha pecado Le hace a Dios Mentiroso No está diciendo La verdad Todos hemos pecado Y nuestro pecado Nos separa De la presencia De Dios Por el hecho De que Tal vez he dicho Una mentira O tuve orgullo Soberbia en mi corazón O cualquier otro asunto Eso me separa De Dios Y no hay nada Que yo puedo hacer Para deshacer El pecado Que ya hice Lo he hecho Hecho está Ya está Yo estaba separado De Dios Sin esperanza Totalmente Pero Jesucristo Pero Jesucristo Él vino Tomó mi lugar Sufrió mi pena Pagó el precio Por mi pecado Yo hice Yo hice Yo hice la maldad Y Él pagó el tiempo Él pagó el precio Por mí Por mí Y ahora Y ahora no más Dice Ahora Si quieres recibirlo Te lo doy Gratuitamente Es tuyo Lo puedes tomar Por gracia Todas las bendiciones De Dios Que yo hablaba De la sanidad De la De que Él provee Nuestras necesidades Y todo eso Está en las escrituras Él cuida De nosotros Pero todo eso Aplica Solamente Porque Jesucristo Pagó el precio Él calificó Las bendiciones Y nos dio A nosotros Su ¿Cómo se dirá? Su ticket Su boleto Mira aquí está El boleto Para tu sanidad Aquí está El boleto Para tu provisión Aquí está Tu boleto Para entrar Al cielo Yo lo gané Yo pagué El precio Aquí está Te lo regalo Gratuitamente Entonces aquí estamos Amén Gloria a Dios Aquí estamos Yo creo Algunos de ustedes Ya han aceptado A Cristo En su corazón Ya han escuchado Ese mensaje Pero otros Tal vez no lo llegaron A entender bien O tal vez Si lo entendieron Habían rechazado Al Señor Yo quiero darles Una invitación Cualquier persona Aquí Que quiere recibir Quiere aceptar Ese regalo De Dios Quiero que se levante La mano Yo quiero Hacer una oración Por cada uno De ustedes Todos los que quieren Aceptar Ese regalo Gratuito De Jesús Puede levantar La mano Vamos a hacer Una oración Por ustedes Gloria a Dios Aleluya Vamos a ponernos De pie Aleluya Aquí está La presencia De Dios Dios se está Moviendo Yo sé que vamos A ver milagros Aquí ahora Creemos en un Dios De milagros Nosotros creemos Que ponemos Las manos Sobre los enfermos Y sanarán Y lo vemos Porque Jesús Lo dijo Podemos saber Que va a ser así Gloria a Dios Entonces Queremos orar Por todas las personas Que aquí Que tienen necesidad De cualquier Cualquier cosa Si tiene una necesidad Física Una necesidad Económica De los que Estábamos hablando Pueden pasar Queremos orar Por ustedes Hay muchos aquí Que yo sé Que están orando Por familiares Queremos invitar Los que pasan Aquí enfrente También Queremos tomar El tiempo De orar Ponernos en fe Dice la Biblia Cuando hay dos Jesucristo mismo Dijo cuando hay dos De acuerdo En oración Tendrán Tendrán Lo que Están pidiendo Tendrán Su petición Entonces Quiero invitarles Yo sé Que todos Tenemos necesidad De una cosa A otra Quiero invitarles Que pasan Aquí enfrente Y vamos A estar orando Por cada uno De ustedes Gloria a Dios Quiero hacer Una oración Por los que Están viendo Por redes sociales O si hay Alguien aquí Que no levantó Su mano Pero sabe Que debe entregar Su vida Al Señor Quiero invitarlos Hacer esa oración Conmigo Digan Señor Jesús Te entrego Mi vida Te doy Gracias Que tú Pagaste el Precio Por mi Perdón Por mi Sanidad Por mi Provisión Te doy Gracias Y lo Recibo Lléname De tu Espíritu Santo Perdóname De todos Mis Pecados En el Nombre De Jesús Amén Amén Si usted Hizo esa oración Por primera vez Usted ya es salvo Por favor Escríbenos algo ahí Para que podemos Hablar con ustedes Que podemos Obsequiarles Algo Que les va a ayudar En su caminar Con el Señor También los que están aquí Si alguien hizo esa oración Por primera vez O tal vez Se había alejado Del Señor Hizo esa oración Por favor Antes de irse Vengan a platicar Con alguien aquí Para que podemos Ayudarles En su caminar Dios les bendiga Cristo 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 La oscuridad Tiemblante Cristo Cristo No temeré Cristo Cristo La oscuridad Tiemblante Cristo Dios les bendiga Los amamos mucho Vamos a seguir orando También tenemos comida Aquí afuera Para los que gusten Tener un convivio Queremos conocerlos Si están aquí Por primera vez Los amamos mucho Quiero Visitarles La oscuridad Porque los amamos mucho La oscuridad De la asuridade Gracias por ver el video.